A veces, a veces, me resulta increíble la forma en que pasa el tiempo. Parece como si hubiese sido ayer cuando encontré a Candy llorando una tarde de primavera y decidí alejar su tristeza, mientras ella, a su vez, con su inocente alegría, lograba apaciguar la mía. Ahora esa pequeña y encantadora niña se ha transformado en una bella señorita, y yo desde la clandestinidad donde estoy obligado a vivir, me preocupo por ella, velando por su bienestar, tal como me comprometí a hacerlo el día en que, aprovechando mi estatus dentro de la familia, opté por hacer uso de mi poder y resolví adoptarla para alejarla del mundo de sufrimientos en el que le había tocado vivir. A veces la observo de lejos, aunque ella no sabe que estoy allí, y tan solo me recuerda como el amigo vagabundo que, en una ocasión, la rescató al caer de la cascada cercana. Lo veo crecer a su máximo esplendor como si se tratase de una bella rosa, como las del jardín que cuida mi sobrino y que siempre le suele regalar. Yo, mientras tanto, me ocupo de que nada le falte al tiempo que consigo acostumbrarme a mi vida empresarial, de obligaciones cotidianas, y los miembros del entorno de esta orden deben acostumbrarse a la vez a mi ritmo, y a mi acostumbrado modo de aparecer y desaparecer cada ciertos periodos de tiempo. La responsabilidad es algo que acepté, debido a ella, aquel día en que determiné dejar de escaparme de mi destino y encarar mi deber, asumiendo mi papel de líder de la familia, a sabiendas de que era el único que podía salvarla de sus opresores. Por eso, aunque no lo sepa, una parte de mí siempre le estará agradecido por haberme bajado a la tierra y ha ayudado a convertirme en un hombre mejor. La contemplo de lejos en días como hoy, desde la ventana del despacho del primer piso de la tía Elroy, a quien he venido a visitar aprovechando que todos los jóvenes de la familia han salido de picnic, y la mayoría de los empleados tiene el día libre desde aquí. Se puede ver el lago donde Candy y sus primos juegan entretenidos, nadando cerca de la orilla. Ella está sentada sobre una roca, balanceando sus pies sobre la superficie del agua. Sonriéndola veo decirle algo al resto del grupo que juega con una pelota un poco más allá. Ríe de ella misma, forma radiante que cautivó. Me cautivó cuando era niña. Y se me hace difícil creer que haya crecido tan rápido. Observo también entonces que alguien sale debajo del agua, de improviso, y la agarra del tobillo haciéndola gritar, para luego atraparla entre sus brazos. Es Anthony. Soy testigo del natural coqueteo que se da entre los dos. Parecen tan dichosos mientras giran en el agua, contemplándose el uno al otro como si no existiera nadie más a su alrededor. Él sosteniéndola de la cintura, y ella apoyándose en sus hombros. El silencio y aún desde lo lejos puedo sentir el mutuo amor que se profesan. Sabía que se querían, pero por primera vez entiendo cuán serio es lo que sienten. Nunca había notado a Candy tan feliz. Pero es comprensible, pues tiene al chico de sus sueños. Tiene al chico de sus sueños a su lado y es correspondida. También estoy contento por mi sobrino, porque ha podido encontrar un alma parecida a la suya para llenar su vacío. El que sabía que antes tenía, al igual que yo al crecer sin padres, cambiándolo por felicidad, no obstante, siento el peso de mi propia soledad y una incomodidad que no debería existir en mí, que no me permite estar tranquilo con la dicha de ambos a totalidad. Celos. Cuesta reconocerlo, pero lo admito. En el fondo me encuentro celoso de mi propio sobrino y sé que no debería ser así. Celoso por tener con él a una chica como Candy. Celoso porque la tiene a ella y porque ella también lo ama. Me avergüenzo de mí mismo porque es algo bajo que no debería sentir. Candy legalmente es como mi hija y él es mi propia sangre. Sé que es una locura, así que opto por alejarme de la ventana porque es lo más conveniente. Y de la escena que aún entonces me atormenta debajo de mis párpados al cerrarlos, obligándome a no voltear a mirar cuando escucho a lo lejos las bromas de los demás, molestándolos a los dos por su romance y trato de alejar de mí esos deseos de estar en lugar de Anthony, aunque fuese por un instante. La tía Elroy que durante todo el rato no se ha levantado de su escritorio, embebida en analizar unos reportes referentes a la posible ejecución de un nuevo negocio. Levanta la cara para observarme. Al parecer, se ha mantenido conversando conmigo todo el tiempo, pero no he prestado la mínima atención a nada de lo que ha dicho. Me frunce el ceño al adivinarlo, en tanto, yo tomo uno de los reportes, fingiendo leerlo con seriedad hasta que pase el momento de vergüenza. Noto además que me escruta de pie a cabeza levantando una ceja a través de sus lentes de lectura. Entiendo que al menos aprueba mi apariencia y que al venir a presentarme ante ella, habiéndome antes peinado y rasurado, he ganado un punto a mi favor. Debo admitir que al principio consideré que era una mala idea lo de la adopción de esa chica. Pero todos en la mansión parecen más felices desde que llegó. La escucho mencionar como si hubiese conseguido leer mis anteriores pensamientos. Por un momento vuelvo a fijar la vista en el paisaje detrás mío, que se extiende en la inmensidad más allá de la ventana y de la alegre reunión que se suscrita junto al lago de los dos jóvenes enamorados salpicándose agua el uno al otro en medio de pequeños gritos de alegría y me maravillo con el esplendor de las verdes montañas del mismo color de los ojos de la niña y de la majestuosidad cordillera que enmarca el horizonte. No me agrada la forma en que mi tía se refiere a Candy a veces tan despectiva como si mi obrar fuese hubiese sido un acto de caridad y lástima para ampararla. No obstante soy libre de emitir mi propio comentario al respecto porque ella es mi protegida y merece respeto. Me alegro que haya cambiado de opinión Díaz Elroy Candy es una excelente jovencita y merece ser feliz. Puntualizo tomando asiento y decretando que es tiempo de volver a trabajar en nuestros asuntos. Soy William Albert Andry el jefe del clan después de todo y no pueden oponerse a mis designios.